Música El alcalde de Pasto, Pedro Vicente Obando Ordoñez, ratificó su respaldo absoluto a las manifestaciones de inconformidad planteadas por las comunidades del Corredor Oriental de Pasto, ante acciones de explotación minera iniciadas por un particular en la parte alta de este sector. No habrá uso de suelo para poder explotar en esa cantera y el más importante, la alcaldía va a comprar esos terrenos para reforestar y para que no haya oportunidad alguna de que se intervengan esos sitios que nos causarían un daño ecológico muy grande. Fue un acto de paz, un acto de paz en el que las comunidades se pudieron expresar frente a una necesidad sentida. Me parece que el corporariño debe hacerse un mea culpa, porque fueron ellos quienes dieron la licencia y que son los que han permitido que estas cosas sucedan. Pero bueno, así como las cosas se hacen, se deshacen. Me voy muy contento porque las entidades nos oyeron las peticiones que teníamos que escucharnos y el señor alcalde pues ya nos propuso las propuestas que la mina tenía que ser cerrada. El gobierno municipal, en cabeza del mandatario local, adoptará medidas para que con el concurso de las instituciones e instancias competentes se preserven las fuentes hídricas que abastecen de agua a estas comunidades y se eviten riesgos ante la explotación minera ilegal. El día 14, la próxima semana, estoy con la Agencia Nacional Minera para presentarle la problemática. Desde allá tienen que respondernos las acciones que estamos tomando desde la administración municipal para no permitir ningún espacio que pudiese quedar y que realmente la comunidad pueda estar tranquila, de que puede disfrutar de sus acueductos y de un medio ambiente apropiado. Los impactos ya son ambientales, pero en el futuro corremos ese riesgo. Esa es nuestra convicción para nosotros poder cuidar nuestra cuenca. Que hoy gana la comunidad porque ha habido un compromiso de parte de la administración municipal como también de Corpo Nariño para defender esa cuenca hídrica y no permitir la explotación de esta mina que afectaría a toda la ciudad de Pasto. Pues la lucha seguirá en defensa de nuestros recursos hídricos porque es la necesidad de la humanidad. A partir del lunes vamos a hacer mesas para hacerle seguimiento al compromiso porque es el único modo como las cosas pueden hacerse.